Empecé a practicar este deporte por ver a mi hermano jugar y más que nada porque vengo de una familia basquetbolera. Yo trato de combinar el deporte y lo académico tratando de dar el 100% en cada una. Pues la verdad no se me ha hecho tan difícil actualmente porque en la universidad me exigían un poco más porque eran más materias las que llevaba. Y ahorita solo llevo cuatro materias, pero primero llevo dos y luego otras dos y así. Entonces no es tan difícil. Pues a veces voy al gym y trato de ir a tirar también, o sea, extra. Las mayores satisfacciones que he tenido en la uni es portar la jersey e ir a campeonatos como ocho grandes universidades este año. También he representado la escuela CETIS Universidad y he ido a competencias como ocho grandes universidad y he representado la selección nacional en el año 2014 y 2017. Me ha ayudado para ser mejor persona el basquetbol como ser más disciplinada, trabajar en equipo, ser más exigente conmigo misma y ser perseverante. Música